El primer objetivo planteado era este, que bueno, ya cumplido. Con un poco más de tranquilidad, esta semana vamos a respirar y vamos a intentar ver cómo seguimos la otra semana, a partir de ahí veremos. Pero la verdad que como significado es importantísimo. Por ahí el estilo de juego que tenemos, es lo que por ahí está marcando la diferencia, nos falta mejorar alguna regularidad de la velocidad y demás. Pero ese es el camino y para ahí vamos y creo que la clave fue eso, haber explotado bien esas armas que construimos este año. Los refuerzos que son del club de origen, son chicas de acá, se fueron a estudiar y bueno, este tipo de torneo te da la oportunidad de reforzarte y optamos por las más chiquitas, por las últimas que se fueron, que no le erramos creo. Para nosotras significa un montón, ya que las chicas venían peleando hace varios años poder llegar a la A. Para mí una felicidad tremenda de compartirlo en mi club de chiquita y venir a jugar con ellas, con entrenadoras, con amigas y sobre todo con mi mamá y mi hermana es la verdad muy lindo y un orgullo terrible. Somos muy fuertes de cabeza y tuvimos un muy lindo equipo, también muy lindo staff que estuvieron ahí siempre atentos para todo lo que nos hacía falta, lo que necesitábamos, estaban siempre ahí y compañerismo más que nada, que más que un equipo, yo creo que esto es una familia, así que nada, eso, nada, no le faltó nada. La verdad que es un logro muy muy importante que veníamos buscando, el año pasado se nos escapó por muy poco, pero este año le metimos muchos sacrificios durante todo el año, el año pasado, lo que fue la pretemporada y creo que este es el fruto. Desde el primer partido, que se nos haya complicado un poco, es focalizado en algo, en un objetivo, el objetivo, ganar, 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 ganar y la verdad que no te dan las piernas, corazón, corazón, garra y digo bueno, tengo gente a los costados, adelante, atrás, me tengo que romper el culo por ellos.